Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los calambres menstruales. Los calambres menstruales son dolores punzantes en la parte inferior del abdomen. Dolores punzantes en la parte inferior del abdomen. Muchas mujeres tienen calambres menstruales justo antes o durante sus periodos menstruales. Para algunas mujeres la molestia es apenas dolorosa, no es ligera. Sin embargo, para otras, los calambres menstruales pueden ser lo suficientemente graves como para interferir con las actividades diarias, incluso durante algunos días. Y esto es repetitivo cada mes. Hay padecimientos que hay que atender también, que están generando, originando estos calambres menstruales. Por ejemplo, la endometriosis o los fibromas uterinos. Bueno, estos padecimientos pueden causar también calambres menstruales. Hay que estar atentos para poder resolver con oportunidad antes de que se agrave la situación. O sea que en este padecimiento la causa es esencial, no para reducir el dolor. Los calambres menstruales que no son causados por otra enfermedad suelen disminuir con la edad. A menudo mejoran después de dar a luz. Ya, se calman, ¿no? Bueno, hay que ver los síntomas. Siempre está al pendiente de ello porque de ahí partimos para elaborar nuestra estrategia que va a dar lugar a la fórmula magistral. Hay un dolor pulsátil, ¿no? O calambres que pueden ser intensos en la parte inferior del abdomen. Dolor que comienza entre uno y tres días antes del periodo. Alcanza su punto máximo de molestia, de dolor, 24 horas después del inicio del periodo. Ya después disminuye dos o tres días y se calma, ¿no? Es un dolor sordo continuo. Un dolor que se extiende a la región lumbar, o sea, hasta la parte baja de la espalda y los muslos también se ven afectados. Algunas mujeres también presentan náuseas. Esa es blanda, le da diarrea. Le duele la cabeza, hay mareos. Hay que analizar los factores de riesgo, es importante, ¿no? Bueno, que puede estar en riesgo de tener dolores menstruales si la persona tiene menos de 30 años. Si la persona comenzó la pubertad de forma temprana, digamos, a los 11 años o menos. Cuando la persona tiene periodos abundantes, muy abundantes. O cuando tiene un sangrado menstrual irregular. O bien ya hay antecedentes familiares de dolores menstruales que la familia lo esté padeciendo. Y ojo con este dato. También cuando la persona fuma, es un factor de riesgo para que padezca de calambres menstruales. Bueno, causas. Analicemos. Durante el periodo menstrual, el útero se contrae para ayudar a expulsar la membrana que lo recubre. Hay sustancias que son similares a las hormonas, que se llaman prostaglandinas, que intervienen en el dolor y la inflamación, que desencadenan las contracciones musculares uterinas. Entonces, cuando los niveles son elevados, niveles altos de prostaglandinas, pues ya está relacionado con los calambres menstruales más intensos, ¿no? Los calambres menstruales, entonces, pueden producirse a causa de distintos padecimientos. Veamos de nuevo. Endometriosis. Un tejido similar al que recubre el interior del útero, crece fuera de este. Por lo general, en las trompas de falopio, los ovarios o el tejido que recubre la pelvis. Hay dolor entonces por esto. Calambres musculares, calambres menstruales también. Fibromas uterinos. Son tumores no cancerosos en la pared del útero. Causan dolor también. Puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica. Una infección, ¿no? De los órganos reproductores femeninos, que suelen deberse a una bacteria que se transmite sexualmente. No siempre, pero generalmente se transmite sexualmente. Eso también hay que agregar a nuestra formulación. Antisépticos, ¿no? Por si es eso, de una vez. Puede ser una estenosis cervicouterina. O sea, la abertura del cuello del útero es pequeña en algunas mujeres. Eso impide el flujo menstrual. Les causa doloroso aumento de depresión dentro del útero y, por lo tanto, calambres, ¿no? Puede haber complicaciones. Esto hay que estar al pendiente. Porque interfiere, se sabe, ¿no? Interfiere con la escuela, esta situación que está padeciendo la mujer. Con el trabajo, con las actividades sociales, o sea, queda postrada a la persona. No puede salir enclaustrada, ¿no? Por lo mismo de que no es su deseo, no le dan ganas de socializar o familiarizar. Claro, algunas enfermedades que están relacionadas con los calambres se detectan, ¿no? Y pueden tener complicaciones y no se resuelven. Por ejemplo, la endometriosis puede causar problemas de fertilidad. De una vez, en nuestra formulación, habrá que agregar plantas acuareticas, que se llaman. Reguladores menstruales para que se regularicen. Es que también es por reglas irregulares o muy abundantes. Hay que agregar plantas que tengan esta acción terapéutica. Regulador menstrual se va agregando. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria pélvica puede lastimar las trompas de falopio. Eso aumenta el riesgo de implantación de un óvulo fertilizado fuera del útero. Lo que se llama embarazo ectópico, embarazo falso. Siempre es un problema, ¿no? Una situación de estas. Hay que utilizar para que no haya infección nuestras plantas antisépticas. Y así, hay que tonificar el útero. Utilizamos plantas que sean tónicos para este propósito, para este fin. Y tonificar el útero. Es así como se van elaborando las fórmulas. Es importante entonces entender el padecimiento para saber qué recursos vamos a emplear. Para que sea efectivo, ¿no? Que es lo que pasa si no utilizamos un recurso que sea eficiente. Vamos a estar padeciendo más. Bueno, los calambres menstruales. Es una molestia común en muchas mujeres durante su periodo menstrual. Estos calambres pues pueden variar en intensidad. Pueden ser bastante dolorosos para algunas personas. Se describen como un dolor sordo o punzante en el área del abdomen inferior. Podemos utilizar muchos recursos, por ejemplo, tomar energésicos. Pero bueno, no resuelve. O sea, nada más mientras dura el efecto. Pero ¿y si es otra cosa? Desactivamos la alerta, el alarma que nos pone a pensar. ¿Qué habrá tras de esto que está sucediendo? Tras de este calambre. ¿De dónde tiene su origen? Entonces es importante también considerar que los nervios, ¿no? El estrés, la preocupación también provoca calambres, calambres menstruales. Los calambres menstruales se caracterizan pues por un dolor abdominal inferior. Ya vimos. Comienza uno o dos días antes del inicio del periodo menstrual y dura pues dos, tres o cuatro días, ¿no? Recordemos nuevamente cuáles son los síntomas. Un dolor abdominal inferior. Es más común. Síntoma más común de los calambres menstruales. Dolor constante o intermitente y varía en intensidad. Luego el dolor de espalda. Algunas mujeres pueden experimentar dolor de espalda durante su periodo menstrual. Fatiga. Muchas mujeres se sienten cansadas o agotadas durante su periodo menstrual. Eso agrava los calambres menstruales. Náuseas. Algunas mujeres pueden sentir náuseas o incluso vomitar durante su periodo debido a los calambres intensos, ¿no? Diarrea. Puede causar diarrea en algunas mujeres. La presencia de los calambres menstruales. El mareo. Algunas mujeres pueden sentirse mareadas o bien pueden desmayarse. Se dan casos. No tan escasos, ¿eh? Por los calambres menstruales. Y eso sí, hay un cambio de humor. Esos cambios hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual también pueden afectar el estado de ánimo de una mujer. Y eso también empeora los calambres menstruales. Veamos más síntomas, ¿no? Dolor en las piernas. Algunas mujeres pueden sentir dolor en las piernas. Particularmente en las partes internas de los muslos durante los calambres menstruales. Sensibilidad en los senos, ¿sí? Algunas mujeres pueden sentir, percibir sensibilidad en los senos durante los calambres menstruales. Puede haber hinchazón, ¿eh? Porque los calambres menstruales pueden causar hinchazón abdominal. Se sienten, ¿verdad? Con más abultamiento en el vientre. Más de lo normal. Hay una hinchazón abdominal. Eso es incómodo para ellas. También hay aumento de peso corporal. Por lo mismo está reteniendo líquidos. Pesa mal la persona. También experimentan sudores fríos, ¿sí? Porque es intenso el dolor, entonces experimentan sudores fríos. También tienen problemas para dormir. Porque hay incomodidad y dolor, ¿no? Durante los calambres menstruales. Esto puede hacer que las mujeres tengan problemas para dormir durante su periodo menstrual. También tienen dificultad para concentrarse o sentirse mentalmente embotadas. Así se sienten, ¿sí? Se sienten mentalmente embotadas o tienen problemas para concentrarse o definitivamente no rinden, ¿no? Lo mismo. Hay que utilizar algunas plantas, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar el tomillo. Es una planta que se utiliza bastante en la cocina, ¿no? Claro, aquí la variedad de tomillo es la variedad asilvestrada, le llamamos. Una variedad que es más saborosa. Su cultivo es diferente porque es para el propósito de ser una planta medicinal. El otro también puede servir, pero son otras condiciones de cultivo. En este caso, el tomillo medicinal es el que se utiliza en la medicina tradicional para tratar una variedad de condiciones. Por supuesto, incluyendo los calambres menstruales. Veamos el porqué, ¿no? Se utiliza para estos propósitos. El tomillo tiene compuestos activos como el timol y el carbacrol. Pues esos compuestos activos tienen propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. O sea, vamos a combatir la inflamación y los calambres que están relacionados con los espasmos, que son movimientos involuntarios que el cuerpo ejecute y provocan la incomodidad y el dolor. O sea, estas plantas, pues el tomillo, merced a sus compuestos activos, el timol y el carbacrol, ayudan a reducir la inflamación y la contracción excesiva que es la que causa los calambres menstruales. Y así, vamos a ir enumerando las propiedades que tiene esta planta para poder utilizarla, para este propósito, ¿no? Para evitar la postración, ¿no? Durante el periodo menstrual que tiene la mujer por consecuencia de tanta incomodidad, tanta molestia, tanto dolor en sí que está provocado por el periodo. Y que podemos evitar claramente utilizando las plantas apropiadas. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de las propiedades que tiene esta planta excelente, la planta medicinal del tomillo. Es importante destacar sus propiedades, ¿no? Sus beneficios. ¿Cómo utilizarla? Sobre todo, pues, sabiendo que es una planta que tiene un amplio espectro de beneficios, no solamente para el tema que nos ocupa, ¿no? Sino que también, pues, se utiliza para otros problemas. Por ejemplo, los problemas respiratorios. Para tratar la tola, bronquitis, la congestión nasal y la sinusitis. Bueno, excelente, ¿no? Ayuda a aflojar la mucosidad y reducir la inflamación. Pero bueno, es importante también abocarnos a las propiedades que tiene en especial para ese tipo de padecimiento que vemos. Realmente, por eso llamamos padecimiento. Son síntomas y signos, ¿no? Las que se observan. Entonces, por ejemplo, tiene propiedades esta planta, el tomillo. Propiedades antimicrobianas. Tiene sus compuestos. Tiene el timol, tiene el carbacrol. Ayuda a combatir las infecciones bacterianas y fúngicas. Excelente, ¿no? Bueno, estamos utilizando una planta que también va a combatir las bacterias, va a combatir los hongos. Si acaso están presentes en la infección, cuando hay mucho dolor, mucha molestia, pues se sospecha. Aún así, sin problemas, no afecta que agreguemos esta planta con propiedades antimicrobianas. También tiene propiedades antiinflamatorias, porque contiene ácido rosmarínico. Es un compuesto que tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, reduce la inflamación, alivia el dolor asociado con las condiciones inflamatorias. Tiene propiedades antiespasmódicas, el tomillo. Eso ayuda a reducir los espasmos musculares y los calambres que padece la persona. También incluso hasta los dolores musculares. Estamos hablando de que cuando hay este padecimiento, duele la parte baja de la espalda intensamente. Los muslos, lo que ya decimos piernas, los muslos también, beneficia porque no hay dolor, porque la parte interna de los muslos, la cara interna, pues a veces está muy adolorida. Pero ya utilizando esta planta, estupendo, vamos a tener esa gran ventaja. Y hoy se buscan también, incluso, plantas antiinflamatorias, claro. Pero también plantas con propiedades antioxidantes. Está bien que me desinflame, pero aquí hay una planta antioxidante, que me ayude a proteger las células por si hay algún daño oxidativo. También me interesa para evitar el proceso de avejentamiento, que a veces va uno padeciendo en la piel. Hay que beneficiarse con esta propiedad que tiene la planta. Sobre todo en este caso, ¿no?, donde la afectada por el padecimiento, pues es una mujer, ¿no? Entonces, pues hay dolores menstruales. Hay que reducir los calambres. Hay otros usos también. Se ha utilizado para tratar problemas digestivos. En este caso, se genera un problema digestivo, porque la persona tiene esas heces blandas, ese suave, tiene diarrea. Se lo está provocando el mismo cuadro de dolor pélvico con afectación inflamatoria. ¿Le duele la cabeza a la persona? Eso es muy incómodo, ¿no? Quien ha padecido dolor de cabeza sabe que eso es postrante. Aparte de que la persona anda sufriendo, pues también no haya cómo solucionarlo de manera correcta. O sea, que se le quite definitivamente. Es muy intenso, muy fuerte el dolor de cabeza. Hay estrés también. Hay ansiedad. Entonces, eso aunado a lo que ya viene padeciendo la persona, o por consecuencia de lo que viene padeciendo la persona, pues definitivamente causa una situación bastante molesta, bastante incómoda. ¿Cuál es el tomillo? Ya vimos, ¿no? Ya explicamos. Es nativa de la región mediterránea. La utilizamos bastante nosotros. Tiene un tallo leñoso, pequeñas hojas verdes, en forma ovalada. Y lo aromático, ¿no? Riquísimo lo aromático. Son de pequeñas flores blancas o rosaditas que se agrupan así como en espigas. Se ha utilizado durante siglos, ¿eh? Está comprobado. No crean que apenas. Podemos decir milenios, ¿eh? Sin equivocar. Incluso a veces las personas utilizan, no solamente en forma de estarlo tomando, ¿verdad? Utilizan, por ejemplo, aceite esencial de tomillo. Con dos gotitas, ¿no? Hacen como un ligero masaje, ¿no? Donde están los calambres, el dolor, la molestia, ¿sí? En forma mágica, ¿no? Se aleja el dolor. Claro, hay que tomar también el té. Porque con el té estamos asegurándonos de que otro padecimiento que está subyacente no vaya a darnos la sorpresa de que aparece. Entonces, con esto, hacer una fórmula buena, estamos atendiendo todo lo que pudiera ser. De acuerdo a todo lo que hemos estado platicando, vimos que hay situaciones o enfermedades o padecimientos que están ocultos de raíz, pero pues los hacemos brotar y los arrasamos fácil con nuestras fórmulas. Bueno, está con nosotros el maestro Rubén, que nos platique más acerca de la planta y sus usos. Adelante y bienvenido, maestro. Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, el tomillo se emplea en medicina tradicional para atender con gran éxito el problema del dolor de regla, dolor que presentan algunas mujeres en el bajo vientre y en la cintura durante su periodo menstrual. El tomillo expulsa la frialdad de la matriz, frialdad que es causada por el contacto directo con objetos de naturaleza fría. Por ejemplo, las mujeres cuando lavan los trastes, lavan la ropa, pues se moja en su vientre bajo. Esto genera mucha frialdad, genera mucha molestia, mucha incomodidad. Hay que utilizar el tomillo para calentar muy bien la matriz. También el consumo de alimentos fríos, cosas muy frías. En ocasiones las mujeres acostumbran ingerir alimentos fríos. Esto también les va a ocasionar dolor de regla, de acuerdo a la medicina tradicional. El tomillo es una planta medicinal muy valorada en herbolaria por sus múltiples beneficios para la salud. Uno de los mayores beneficios del tomillo es su capacidad para combatir las infecciones en las vías respiratorias. El tomillo tiene compuestos bioactivos como el timol y el carbacrol, como usted bien lo mencionó, maestro. Estos dos compuestos bioactivos son conocidos por sus propiedades antimicrobianas, lo que significa que ayuda a combatir las infecciones causadas por bacterias y hongos. El tomillo es un tesoro de la arbolaria. Otro beneficio importante del tomillo es su capacidad para jalar y expulsar la flema y el moco de los pulmones y de las vías respiratorias. La flema pegada, densa en los pulmones, se produce como una respuesta a la inflamación o la infección pulmonar. El tomillo es un espectorante poderoso natural que disminuye la cantidad de flema en los pulmones y en las vías respiratorias. El tomillo atiende con gran éxito el problema del dolor de pecho y el dolor de espalda. El paciente refiere sentir como mucha debilidad pulmonar, como mucha fatiga pulmonar, como si le clavaran alfileres en el pecho en la espalda. Esto es a consecuencia de la frialdad, frialdad que es producida por cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, exponerse a corrientes de aire, bañarse cuando uno está muy caliente o dormirse con el cabello mojado. Todo esto causa mucha frialdad en el pecho, mucha frialdad en la espalda. Hay que expulsarla a través del uso de esta maravilla de planta que es el tomillo. Además, el tomillo se utiliza mucho para aliviar el dolor muscular. Para atender lesiones por deporte, caídas, torceduras, la planta funciona excelentemente bien gracias a sus propiedades analgésicas y antiflogísticas, lo que significa que quita muy bien el dolor y la inflamación en todo tipo de lesiones o caídas. Asimismo, el tomillo disminuye la hinchazón del cuerpo. Además, el tomillo mejora la salud mental. El tomillo reduce el estrés y la ansiedad, los estados de desasosiego, de intranquilidad. Hay pacientes que refieren sentir que todo el tiempo están pensando que algo malo va a pasar, que algo malo va a ocurrir. Tienen mucha confusión mental. Hay que aprovechar esta excelente opción herbolaria que es la planta del tomillo para fortalecer los nervios. El tomillo mejora la calidad del sueño. Atiende con gran éxito la dificultad para conciliar el sueño. Hay personas que, a pesar de estar cansadas, no logran conciliar el sueño. Están dando muchas vueltas en la cama. Les pueden dar las dos, las tres de la mañana y no pueden dormir. Hay que tomar el tomillo. El tomillo excelente para atender la depresión, la melancolía, la ansiedad, todo tipo de situaciones estresantes. Aquí el tomillo nos permite fortalecer tremendamente bien los nervios. Por otra parte, el tomillo también atiende el dolor de manos, dolor de pies. Cuando las personas tienen las coyunturas muy rígidas, muy tiesas, muy engarruñadas, sufren del problema de la artritis, sufren del problema de la hinchazón de las articulaciones. Incluso, el tomillo atiende muy bien el dolor de rodilla. Cuando ya truena la rodilla, rechina la rodilla, la piel que envuelve la rodilla está muy enrojecida, muy caliente al tacto. Para eso es esta maravilla de planta, este tesoro de la arbolaria que es la planta del tomillo. Además, el tomillo contiene vitaminas, contiene muchos nutrientes que favorecen para vigorizar la sangre, para vigorizar muy bien la sangre, para no tener la sangre delgadita, débil, ya que una sangre débil, pues corresponde a una persona enfermiza. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Si nos solicita alguna fórmula, recuerde que es más fácil para nosotros reenviársela a un correo electrónico que usted nos indique. Por lo tanto, a favor de proporcionar un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula. Para que le llegue pronto, y usted también, no tarde en iniciar su tratamiento. Nuestra fórmula, fórmula general, fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí, en la página, usted encuentre la fórmula disponible. Y de esta manera, pueda usted accesar a ella, pueda reenviarla a alguien si así lo desea, o pueda adquirir para usted y para los suyos, sus cercanos. La fórmula, directamente la tiene en línea. Le llega a su casa en tiempo breve, y con la ventaja de que no paga flete, no paga envío, así que él la puede recibir con esa ventaja, directamente hasta las puertas de su hogar, en cualquier parte de la República, sin problemas. Bien, le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales. A través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O también puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bien, le recuerdo que, este programa tiene su repetición a las nueve de la noche, por internet, anotamos la página de internet, radiolavozdelangeldetusalud.mx, radiolavozdelangeldetusalud.mx. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría de Volaria en Pachuca, Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. El teléfono es 771-719-9790, 771-719-9790. Tiene Necatepec, avenida insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, en Necatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Manorte, y en contra esquina del Palacio Municipal. Anotamos el número telefónico, 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. En la Ciudad de México, Centro Histórico, calle 5D, febrero número 48, casi esquina con mesones. Calle 5D, febrero número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la farmacia París. Anotamos el teléfono para informe, 55-51-62, 51-21, 55-51-62, 51-21, metro cercano, metro Pino Suárez. Tienda en el Zahualcóyotl, de reciente apertura, bueno, se cambió apenas. Se cambió apenas, y está ahora en calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con, avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Anote el teléfono para que le den informes, 55-17-10-54-75, 55-17-10-54-75, para referencia a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado, de nueve a siete, de lunes a sábado, de nueve a siete. Tienda de reciente apertura, en Netsahualcóyotl. Bueno, cambió apenas de domicilio, el domicilio anterior, ya, ya no está, con la tienda. Tienda de Ciudad de México, avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A, repito, Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Barbuena, entre Juan Cuamátsin y Adolfo Gurrión, entre Juan Cuamátsin y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación, del metro de la estación Merced. Teléfono anotamos, 55 55 52 08 97, 55 55 52 08 97, Circunvalación, en la Merced. Bien, vamos a elaborar ya nuestra fórmula, fórmula herbal, con suplementos para atender, problemas menstruales, principalmente los calambres menstruales, dolor cólico, molestia exagerada, ya, cada mes, no, no logramos resolver, bueno, con esta fórmula resolvemos, dolores punzantes en la parte inferior del abdomen, justo antes o durante sus periodos menstruales, dolor sordo continuo, dolor que se extiende a la región, lumbar, también a los muslos, náuseas o incluso vómito, heces blandas, dolor de cabeza, dolor de espalda durante su periodo menstrual, sentirse cansadas o agotadas durante su periodo menstrual, pueden marearse o desmayarse, hay una afectación del estado de ánimo, sensibilidad en los senos, problemas para dormir, entre otras cosas, bueno, hagamos la fórmula entonces, vamos anotando las plantas, herbas suecas, jazmín España, té triqui, a jengibre, zarzaparrilla blanca, tomillo común, nuevamente, herbas suecas, jazmín España, té triqui, a jengibre, zarzaparrilla blanca, tomillo común, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor, pues tómalo antes de cada alimento, cuando haya cólico también se toma su té, sin problema, ahora las cápsulas que vamos a ocupar, arugula con potasio, maca peruana con vitamina E, omegas 3, 6 y 9, prímula, nuevamente, arugula con potasio, maca peruana con vitamina E, omegas 3, 6 y 9, prímula, de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento, suplemento para coadyuvar con la fórmula, pero también para fortalecer el sistema inmune, elixir que contiene arándano rojo, elixir con arándano rojo, la clave es 18-20, clave 18-20, elixir arándano rojo, se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse, y otro vasito dosificador antes de acostarse, dos veces al día, recuerde, en la mañana al levantarse, vasito dosificador, antes de acostarse también, su vasito dosificador, diariamente, para que funcione de manera certera, diariamente, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos ya, dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman via telefónica, vamos a iniciar, buenos días, ¿con quién hablo? la fórmula es para mi hermana Rebeca, sí, pero ¿quién habla? Josefina, Josefina, bueno, la fórmula es para tu hermana, dame sus datos, ¿qué edad tiene? tiene 52 años, sí, es diabética, pero ¿cuánto pesa? pesa 160 libras, la señorita me dijo que haya sacado la cuenta, que era... no te preocupes, 160 libras, ¿de acuerdo? sí, y luego, este, ¿su estatura? es 157, ¿157 metros? ajá, ¿o pies? no, metros, de acuerdo, metros, ya está bien, ahora sí, dame sus datos de ella, este, ¿qué síntomas y signos tiene? es diabética, ¿qué más? la operaron, este, de una piedra en el hígado, porque tenía mucho dolor, entonces la iban a dar de alta, y no la dieron de alta, porque le subió la bilirubina, y se quedó otro día más, dos días más, sí, y quedó muy flaca, sí, muy flaca, y este, le quitaron la piedra, y también le quitaron la bicicula, sí, ajá, y este, pues del baño hace solamente una vez al día, con mucho trabajo, pero hace una vez al día, sí, y este, ya le dije que es diabética, no es hipertensa, no, no hipertensa, sí, ¿qué más? no tiene colesterol, no colesterol, ajá, la piedra piensa la quitaron, solamente está diabética, sí, está bien, y te quiere que se recupere pronto, no está muy enflaquecida, sí, dice que quedó muy flaca, y este, y también está muy, muy nerviosa, muy, nerviosa, sí, ajá, sí, no, no, es todo, sí, sí, es todo, bueno, no te preocupes, vamos a sacarla adelante, entonces vamos a hacer su fórmula de plantas, primero que nada, fórmula de plantas, bueno, vamos utilizando, chancarro, utilizamos apánico, utilizamos también, sombra de toro, magnolia de huerto también, angélica mexicana, otra más, necesitamos, noni morinda, ahora sí tenemos la fórmula completa, vamos a mencionarla, chancarro, apánicoa, sombra de toro, magnolia de huerto, angélica, noni morinda, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, la tienen que tomar como agua de uso, cápsulas ahora, vamos entonces a darle cápsulas, ginseng del Brasil, rosa mosqueta, olivo, acaí, ginseng del Brasil, rosa mosqueta, olivo, acaí, bien, estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Lupita Carrillo, bien Lupita, adelante, la fórmula es para mi mamá, doctor, si está bien, dame la edad de ella, ella tiene 97, perdón, 49 años, si, te pasaste mucho, bueno, ¿cuántos kilos pesa? Pesa 47, 97 kilos, perdón, así está bien, 97, ajá, kilos, ajá, bueno, satura, mide 1,50, bien, bien, ahora dime, ¿qué le pasa? tiene desgaste en sus rodillas, y tiene las, sí, sus varices muy alteradas, sí, también tiene anemia, y padece de la presión, ¿qué más? nada más sería eso, bueno, está bien, además confirmo contigo, pesa 97, ajá, bueno, con eso nos manejamos bien, sin problema, bueno, entonces vamos a elaborar la fórmula, utilizamos lo siguiente, utilizamos nopal raíz, importante, tamarindo malabar, caña fístula, alucema, cocolmex, castaña china, voy a mencionarte de nuevo la fórmula, nopal raíz, tamarindo malabar, caña fístula, alucema, cocolmex, castaña china, desclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, tienen que tomarlo como agua de uso, suplementos, calcio de coral fusilizado, germen de trigo con vitamina E, brami con leucina, lecitina de soya, fue así, calcio de coral fusilizado, germen de trigo con vitamina E, brami con leucina, lecitina de soya, estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Muy buenos días, muy buenos días, buenos días, a sus órdenes, ¿con quién hablo? Mi hija, Francisca Rodríguez, Francisca, bueno, la fórmula es para tu hija, ¿no? Mi hija, ¿ella qué edad tiene? Ella tiene 44 años, 44 años, ¿cuánto pesa? Pesa un metro con 40 centímetros, bueno, uno cuarenta es su talla, ¿y cuántos kilos pesa? sesenta kilos, sesenta kilos, sesenta kilos, ahora dime, ¿qué le sucede? Y tiene 44 años, ajá, sí, así ya lo noté, ah, bueno, está muy bien, mire, bueno, ella presenta una tos, que ya tiene dos veces, y le han dado ya dos tratamientos, y no se le quita, ha tomado mucho antibiótico, y esa tos es seca, y muy persistente, pero a la vez se encuentra muy congestionada, dice que siente mucha flema, pero no la saca, y el moco, o sea, de la nariz, está, sí le fluye, pero nada más se oye como que tiene así el fluido, pero tampoco saca nada, se suena y nada más no sale nada, ajá, sí, y luego otra cosa, le hicieron una mastografía, y sacó ahí unas sombras que se ven, entonces le mandan a hacer un ultrasonido, y pues eso también la tiene muy preocupada, y aparte, ella es una persona que tiene problemas emocionales, ella está yendo con un psiquiatra y con un psicólogo, y entonces le recetaron ya medicamento, pero yo le dije, ¿sabes qué? no te lo tomes, vamos a tomar esta alternativa primeramente Dios, para que estés bien, está bien Francisca, pero dime qué problemas emocionales tiene, o sea, está muy deprimida, tiene mucha depresión, ah, ajá, tiene depresión, ¿qué más tiene? tiene mucha, emocionalmente, ansiedad, ansiedad, ajá, ella es una persona que muy melancólica, porque llora, llora con facilidad, si uno dice algo lo toma personal, sí, ella se siente menos, no tiene motivación, sí, ¿qué más? ¿eso ha sido siempre o recién apenas? Pues yo creo que ya tiene tiempo con esta situación, ya tiene tiempo, y ahorita con estos especialistas tiene como seis meses, pero como no está tomando nada de lo que le están recetando, pues la verdad ella sigue igual, ajá, bueno, ahorita que yo hable con usted, a ver si por favor, yo le tengo mucha fe a Dios y a usted, gracias, que con lo que usted le recete, pues ella salga adelante, sí, sí sale, por favor, no te preocupes, por favor, bueno, vamos a hacer la fórmula entonces, utilizamos níspero, utilizamos mezquite dulce, muicle, rosa mosqueta, utilizamos también granadilla blanca, hoja de guanábana, ya está, níspero, mezquite dulce, muicle, rosa mosqueta, granadilla blanca, guanábana, reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, que la tome como agua de uso, cápsulas, FOTI, DHA con vitamina E, hipericón, y utilizamos también lactobacilos acidófilos, fue lo siguiente, FOTI, DHA con vitamina E, hipericón, lactobacilos acidófilos, una de cada uno antes de cada alimento, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias maestro Rubén, gracias profesor, una frase de Jimmy Hendrix, no es lo mismo conocer que saber, el conocimiento habla, pero la sabiduría escucha, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. El Ángel de tu Salud,